Bueno, y para hablar de este tema, me da gusto saludar, de verdad, como siempre, a la maestra Elvia Higuera, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy buenos días, don Pepe. Un placer estar con usted aquí esta mañana de lunes, iniciando muy bien la semana. Y bueno, tocando ese tema que me parece sumamente importante, especialmente para la sociedad michoacana. Yo creo que es un tema que desafortunadamente la Fiscalía intentó enterrar jurídicamente, dejando en la impunidad todo lo que sabemos en torno a esta obra que fue realizada con los tentáculos de esta empresa brasileña, Odebrecht, señalada, como bien lo decía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel país. Y bueno, y ver muchos países de la región, que a diferencia de México, en muchos ya hay funcionarios privados de la libertad por haber generado estos vínculos con esta empresa, por haberse prestado al tema de los sobornos, expresidentes, como en el caso de Perú, pero que aquí en México, pues no vemos muchos avances en el tema de la justicia para sancionar a quienes se vieron beneficiados económicamente, justamente a raíz de contratar con la empresa brasileña Odebrecht. Es un tema muy importante para la sociedad michoacana, don Pepe. Un tema, de verdad, que ha quedado en la impunidad. Un tema que, desde mi muy personal punto de vista, ha reinado la corrupción. Y que sigue este tema de la corrupción, porque, pues, increíble, que incluso, yo no sé cómo va a estar este tema, maestra, se lo digo de verdad, al reabrirlo, al ordenar, se reabra, cuando ya prescribió, maestra. Fíjate que legalmente no, bueno, lo que la jueza ordena al Ministerio Público, primero, que se reclasifique el delito, lo que pasa es que la Fiscalía lo había integrado como un delito instantáneo, así que se agotaba en un solo momento, y entonces, bajo esa lógica de que era un delito instantáneo, ya no se continuaba con su investigación. Aparte de los argumentos que tu servidora vertía en la audiencia, porque además yo fui quien desahogó la audiencia, ante el juez de control, bueno, yo decía que no estábamos ante la presencia o la figura de un delito continuado, digo, no instantáneo, sino continuado, porque el beneficio obtenido al momento que esta persona recibe los depósitos a través de una serie de bancos que están en Andorra y que hacen como una terciación del recurso, yo decía, es que no podemos estar ante la presencia de un delito instantáneo, porque no se agota el momento que él recibe el recurso que estamos hablando, en ese momento se le pudieron acreditar 430 mil dólares, que si hacemos la equivalente al tipo de cambio, eran casi 9 millones de pesos, pero hay dos depósitos más por la cantidad de 330 mil dólares que no están identificados a quienes se hizo, es decir, nada más está el depósito, pero se pierde la línea del tiempo, o más bien la línea de investigación, a quienes se hizo ese depósito. Entonces, estaríamos hablando de casi de un millón de dólares que entre 2008 y 2011 fueron depositados al Estado de Michoacán, justamente como sobornos relacionados a la obra de la presa Francisco J. Mújica. Yo le decía a la juez, a ver, estamos hablando de casi 9 millones de pesos en ese entonces, 9 millones de pesos que seguramente no fueron a parar a un asilo o a un albergue para niños, 9 millones de pesos que seguramente se invirtieron en alguna propiedad, en algún terreno, en algún vehículo, con lo cual se va incrementando este patrimonio de manera indebida, porque el enriquecimiento ilícito es que tú tengas un incremento en tu patrimonio sin que lo puedas justificar, y la Fiscalía reconoce que efectivamente hay un incremento en el patrimonio de este señor, pero, obviamente, hasta ahí deja su línea de investigación. Entonces, yo le decía a la juez que era muy, está absurdo pensar que de esos 9 millones de pesos no hubiera un incremento con el pasar del tiempo, aunque los hubiera dejado en el banco, seguramente algún interés lo hubieran generado. Entonces, yo decía, aquí se tiene que agotar hasta el último momento en que esos recursos dejaron de tener un incremento, por lo tanto, estamos ante la presencia de un delito continuado, no instantáneo. Entonces, ya con eso, de alguna manera se rompe el término de la prescripción, porque la Fiscalía tomaba como la última actuación el depósito del 2011, cuando yo decía que primero no se había agotado la investigación, para saber hasta en qué momento ese recurso original dejó de incrementarse, y la otra, que en el 2015 y 2017, que se hacen esas investigaciones justamente en Andorra, a través de su policía de investigación antisobornos, y que obran en una carpeta de investigación que está en la Ciudad de México, la Fiscalía hace suya esas actuaciones porque fue con lo que nosotros sustentamos la denuncia, pero no las contabiliza para el término de la prescripción. Entonces, fue más o menos ahí como incendimos la batalla legal, que no fue nada sencillo, porque además también se consideraba que el Comité de Participación Ciudadana no era como la víctima directa en ese tipo de delito, cuando yo le decía a su señoría, yo decía, bueno, yo creo que en el tema de la corrupción, al final del día todos y todas somos víctimas, incluye a usted y su señoría con todo respeto. Pero yo le decía, pensemos en aquella obra pública, en aquel drenaje, en aquel servicio de agua, pensemos que en el niño que ahorita ante la situación tan brutal que estamos viviendo, ante el tema de la pandemia y que se nos está visibilizando la desigualdad en cuanto a las brechas digitales, el no poder acceder a una computadora o un teléfono para poder hacer las tareas, digo, y esto es consecuencia justamente de la corrupción que ha habido en este estado. Y entonces, en ese sentido fue que se dio más o menos los argumentos y bueno, logramos pues el resultado que ya bien comentaba. Entonces, ¿qué quiere decir, maestra, que aquí la propia Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Michoacán ha omitido algunas cosas y, por supuesto, desde mi muy personal punto de vista, hay interés en el tema? Porque al hacer a un lado y no tomar en cuenta lo que usted está comentando, que es cierto, o sea, en ese sentido me queda claro que pues no perdería en absoluto la prescripción este delito. Continuaría, todavía continúa más bien vigente. Sí. Pero si la Fiscalía Anticorrupción se está haciendo de la vista gorda en un determinado momento, al no tomar en cuenta, y nadie hablaba, nadie decía, ¿está también allí cayendo en delitos? Pues yo creo que más bien un poco en omisiones, que justamente fue también la que le señaló. Pero la omisión también, como quiera que sea, es parte de la corrupción. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que ahí más bien lo que ahora tiene que hacer la Fiscalía es intentar integrar de la mejor manera la carpeta de investigación, de tal forma, digo, que pensemos que nuevamente pensara en decretar el ejercicio de la noxión penal, pues tiene que hacerlo de manera muy fundada y motivada. Es decir, tiene que tener elementos muy, muy consolidados en la carpeta, de tal manera que jurídicamente sí se puede acreditar que agotó toda la línea de investigación, que hizo una investigación muy exhaustiva, que de tal manera fue lo que la llevó a tomar esta determinación. Que en este caso fue un poco lo que señalaba la juez, que la Fiscalía no había realizado una investigación mucho más exhaustiva, que la llevará, obviamente, a tener todos los elementos para decretar el nuevo ejercicio de la acción penal. Maestra, usted hablaba de que los nueve millones de pesos que por allí de los que se hablan, y que se sabe de los que se tiene registro en sí, en este tema de corrupción, que no irían a parar, o sea, que hayan ido a parar a un albergue de niños. ¿No cree que...? ¿O eso lo tiene ya comprobado? ¿No? Sí, porque, digo... A lo mejor fue una parada ya los niños albergados de los hijos de estos políticos o funcionarios que recibieron. Sí, fíjate que justamente a raíz de todo lo que hemos estado haciendo en torno a este caso en particular, bueno, yo he intentado documentarme mucho, he visto varios artículos que han salido en varios medios, inclusive internacionales, hay mucha investigación justamente que se ha generado por organizaciones como mexicanos contra la corrupción o transparencia internacional, entre algunas otras, y justamente señalan cómo, este... Digo, de inicio, pues no fue un recurso que hubiera ido a parar a ninguna causa noble. Más bien ahí lo que está documentado es cómo, este... Efectivamente, a través de una consultoría, un despacho que tenía el entonces encargado de esa obra, que está en contra del funcionario que estamos presentando en la denuncia, él tenía como un despacho con un socio, y entonces él, conjuntamente con su socio, son los que se encargan de hacer los nuevos contratos para el tema del incremento del valor de la obra, porque inicialmente la obra se había contratado bajo un esquema que se le llama llave en mano o mano alzada, donde ya no iba a haber incrementos en el costo de la obra una vez que se había pactado en 1.500 millones de pesos. Esto entre 2007 y 2008. Y conforme va pasando el tiempo, la obra no avanza, porque además es una obra que se entregó no en las condiciones tampoco contratadas inicialmente, entonces es a través de este despacho que se hacen las negociaciones con el gobierno del Estado para que la obra se incrementara casi en su doble, que sabemos, bueno, nos tocó costando 2.915 millones de pesos. Pero en ningún momento se hace mención que este recurso se hubiera ido a parar alguna causa de algún grupo o algún espacio vulnerable. Ahí lo que se hace mención es que los sobornos... No, yo lo dije de manera sarcástica, maestra, yo lo dije así de manera sarcástica, sí. No, ahí lo que se hace mucho mención es el tema de los sobornos, o sea, cómo justamente para que se incrementara el monto de la obra, pues se tuvo que haber pagado una cantidad bastante importante. De inicio para haberle otorgado la obra a la empresa, que sabemos que era una forma en la cual trabajaba justamente Odebrecht y la otra, pues es el tema de lo que se tuvo que pagar para además se aprobara en su momento el incremento del costo de la obra. Estamos hablando... La razón que es un caso bastante contaminado y bastante vergonzoso. Donde, pues bueno, hubo, salieron nuevos ricos en el estado de Michoacán con este tema, con esta obra, con este tema de corrupción en nuestro país y por supuesto en el estado de Michoacán que también llegó a, pues, a este estado que todavía sigue dando de qué hablar. Maestra, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora yo decía, yo estoy a punto de terminar ya mi cargo aquí en, al interior del Comité de Participación Ciudadana, este en el interior de la presidencia y ya también culminó con mi tiempo. Entonces yo decía, bueno, pues ahora va a ser una tarea de mis compañeros y mis compañeras está al pendiente del avance en la carpeta de investigación. Yo creo que sería muy bueno que no soltáramos el asunto, que no lo perdiéramos de vista, de tal forma que estemos acompañando lo que la Fiscalía está realizando. Digo, en el sentido de, bueno, por lo menos estar informados de que con qué elementos de prueba se está nuevamente fortaleciendo la carpeta de investigación, hacia dónde podría ir la resolución de la carpeta de investigación. Es decir, cuidar el asunto de tal manera que no se permita nuevamente que se esté pensando en poderlo enterrar jurídicamente. Maestra, ¿no le han querido llegar al precio con estos temas? No, no tengo, bueno, no creo que tenga precio, Pepe, porque yo si algo disfruto la tranquilidad de salir a cualquier espacio, estar aquí contigo o estar en un salón de clases o en un espacio dando una conferencia. ¿Se ha habido intentos? Pues no, fíjate que no. Bueno, ahorita no, afortunadamente no. O no quiere hablar de ello. No, 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 creo que no ha habido intentos. Digo, a veces más bien como que te piden cierta prudencia para manejar la información, los datos, pero yo estoy convencida que si algo tiene que ser garantizado plenamente es el acceso a la información y que la ciudadanía tiene que estar muy bien informada, la ciudadanía tiene que saber en qué sentido se están manejando los recursos públicos, quiénes han hecho un buen trabajo, quiénes no, digo, y no es que yo lo diga, sino que la evidencia ahí está más que presente y creo que especialmente cuando estamos ante un proceso electoral que viene muy interesante para el Estado de Michoacán, donde indudablemente se van a definir muchas cosas de aquí al 2024, entonces qué mejor que la ciudad tenga los mayores elementos de análisis para que al momento que vayan a ejercer su derecho al voto, pues lo hagan sabiendo si ese funcionario ya tuvo señalamientos o dejó un Estado endeudadísimo o un municipio endeudadísimo y si vale la pena refrendar un voto de confianza, o mejor descartarlo de antemano de una boleta electoral. Hablando de confianza, ¿confía en que sus sucesores le den seguimiento al tema? Sí, yo confío en que sí, yo veo un compromiso al interior del Comité de Participación Ciudadana por parte de mis compañeros y compañeras, todas han estado muy al pendiente del asunto, el hecho de que hubiéramos trabajado ese tema de manera conjunta ayudó mucho. Digo, en otros a lo mejor no hemos logrado el consenso, por ejemplo en el tema de la queja en contra de diputados y diputadas, por el tema de promoción personalizada, ahí no se logró ese consenso, un compañero no votó y bueno, se respeta, entonces somos un órgano colegiado. Ahora en el tema de la petición de investigación que hicimos ante el órgano de control interno. ¿Y a ver que sí le llega a buen precio? Bueno, no sé, digo yo... No, lo digo también con respeto. Bueno, yo ahí no podría afirmar nada, pero creo que hemos hecho un buen trabajo y creo que por lo menos este año hemos logrado como resultados muy importantes, digo, las medidas cautelares en contra de los diputados, ahora hay que esperar a ver qué informa la Contraloría Interna del Congreso y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la petición de investigación que formulamos en torno a el posible cuoto de cuotas por algunos diputados que estaban recomendando personal para que ingresara a laborar a ciertos espacios y bueno, les cobraban un porcentaje de su salario. Yo apelo a que las Contralorías, que ahorita ya está ahí en su cancha la investigación, pues ya en una respuesta lo más objetiva y lo más imparcial posible a esa investigación y bueno, ahora con la reapertura de este expediente, creo que son como avances importantes que se han logrado y yo estoy segura que mis compañeras van a estar en la misma lógica, Pepe. Yo espero que sí. Maestra, ¿algo más que agregar? Pues solamente agradecerte como siempre el espacio y la oportunidad. Digo, ya estoy a unos meses de dejar de ser presidenta, uno o dos meses más, pero siempre ha sido un placer poder coincidir contigo y yo espero que no dejes de invitarme, porque seguiremos dando batallas desde cualquier otro espacio. Esta es su casa y este es su espacio, usted es la que se cotiza. Yo encantada de estar contigo, aunque sea de madrugada no me importa, me levanto tempranito. Muy bien, Maestra, de verdad mi reconocimiento y se lo digo con respeto a su labor, por el trabajo que ha desempeñado precisamente ahí al frente de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo digo con respeto, un reconocimiento por su trabajo. Gracias, Pepe, muchas, muchas gracias. Pues ella fue la Maestra Elvia Higuera, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradecemos de verdad de haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de interés para usted, querido auditorio.